Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile Y esto me habéis preguntado bastante, pese a que es lógico, lo voy a comentar Para que los que tengáis dudas no comentáis este error Sé que mucha gente ya ha tirado y ya lo ha hecho Pero bueno, siempre he estado avisando de que ahorrarais para Blackasta Yo no puedo hacer más Si realmente rentara a tirar, habría hecho un vídeo y os habría avisado Pero la cosa es, gente, que en el evento este que ha salido de hacer summons Esto básicamente es un bait, para que la gente tire, gaste todas las gemas Y cuando llegue Blackasta no tengáis Y las recompensas pueden tentar porque hay 100 langostas Aún así no recomiendo tirar 5 multis por 100 langostas, la verdad No creo que rente, teniendo en cuenta que se viene Blackasta Además vosotros pensad no solo Blackasta, sino que también luego tendréis que tirar por la bruja Todo esto, pero las recompensas jugosas y por lo que quiere la gente Es esta carta de por aquí, que con esto puedes seleccionar Y dentro hay personajes que pueden tentar Por ejemplo, si no tenéis un William podéis pillarlo Y los demás, pues puede que haya alguno que otro que os falte y pueda estar bien Pero realmente tampoco es un ticket muy loco Teniendo en cuenta una cosa, gente En el evento de arena, que no sé si es por 14 o 16 de febrero No me acuerdo cuándo sale En ese evento os van a dar un ticket Si hacéis, y podréis seleccionar Y puede que ese ticket incluso sea mejor que este O puede que sea parecido a este Por lo tanto, no hace falta tirar 120 tiradas para sacar este ticket de SSR Más de lo mismo pasa con este libro No es recomendable, porque tampoco es la gran cosa Es el típico libro con las cartas genéricas Que poco a poco podéis ir consiguiendo ¿Esto puede tentar? Sí, podría Porque son 20 cajas Y son seleccionables Y esto mejora bastante los sub-stats Están muy tochos Y también, esto más de lo mismo Porque es un accesorio LR que puedes seleccionar Está bastante tocho, la verdad La cosa es que esto ya es para ballenas O sea, si eres free to play No vas a hacer 300 tiradas Ni de coña Han hecho este evento más para ballenas Si eres free to play No tienes que hacer 300 tiradas Si lo has hecho En mi opinión es un poco cagada Pero al menos te has llevado las recompensas Que ya es algo Está bien, ¿no? Dentro de lo malo Al menos puedes llevarte las recompensas Pero lo ideal, gente Sería ahorrar para Blackasta Porque os digo yo Que todo lo que están dando aquí Ni de coña Compensa perderte a Blackasta Para sacarte esto Pero es que ni de broma Por lo tanto Es mejor skipear Es mejor saltarse este evento Los que lo habéis tirado Pues no tiréis más No puedo dar otro consejo Realmente No creo que rente Seguir tirando Si estáis cerca Quizás hasta el 250 A lo mejor Dos o tres multis más Podría rentar Pero que va Estas recompensas Tienes que pagar mucho Para obtenerlas Y para nada Renta Y antes de que venga alguien a decir No, es que lo haces muy tarde No sé qué Es que he estado avisando Todo el mes De que ahorráis para Blackasta Y que no tiréis Gente Si realmente valese la pena Habría hecho un vídeo Y os habría dicho Tirad aquí los free to plays Pero es que no renta Yo creo que la mayoría Ya sabéis que esto es trampa Porque he avisado 30.000 veces De que Blackasta Lo más seguro es que salga El 12 de febrero No están diciendo nada Pero es que vosotros Fijaos también Que en el glosario Gente Ya sale Blackasta Está adentro Por lo tanto Está por caer Lo más seguro es que sea eso Y venga el 12 de febrero Tengáis que tirarle Y sacar el personaje Y obviamente Cuando salga Blackasta Quizás no esté En su máximo esplendor Ya que os faltará la bruja Pero igualmente Os renta sacarlo Esperar un mes O lo que sea Y luego ya saldrá la bruja La pilláis Y os vais a fundir Todo el contenido Obviamente También tened en cuenta Que Blackasta Hay que subirlo No os esperéis Que solo por tener la bruja Y el personaje Os vayáis a pasar todo Hay que invertir materiales Equipamiento Hay que cambiar los substats Todo esto Pero cuando lo tenéis subido Ya ahí sí que Revienta muchísimo Y con diferencia A los demás personajes O sea Tú lo que le inviertas A Blackasta Y lo que le inviertas A otro Blackasta en su máximo potencial Es mucho mejor Que cualquier otro En PvE Sin duda Y básicamente Eso es lo que os quería comentar Gente No tiréis Para ese evento Es trampa Es para que gastéis Y luego metáis pasta Y simplemente Esperad A que salga Blackasta Y tirarle A él Y su libro Porque si no sacáis El libro de Blackasta Realmente el personaje Pierde muchísimo valor Y no es ni la mitad De bueno Siempre lo he dicho No recomiendo Ni siquiera tirar aquí Lo digo para jugadores En general Si vuestro objetivo Es montar Cierto equipo de PvP Pues obviamente Tienes que tirarle Y tienes que sacar Los tostupes De Noel O lo que sea Pero hablo Para un jugador En general Si quieres hacer de todo Blackasta y la bruja Es lo que más Te va a rentar Sin duda Y son los personajes Que más vas a utilizar Y en lo que os debéis De centrar Es en personajes Que os sirvan Durante bastante tiempo En el juego Y que cubran Casi todo el contenido Y en este caso Blackasta Es la mejor inversión Que podéis hacer Por lo tanto No caigáis En las trampas Que ponen Porque obviamente Esto está más claro Que el agua Simplemente Es una estrategia Para que la gente Se quede sin gemas Y la verdad Son buenas recompensas No están nada mal Lo que pasa Que teniendo en cuenta Lo que se viene Ni de coña No renta Nada más Espero que os haya servido De ayudar el vídeo Si queréis ver más contenido De Black Lover Mobile Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos En la próxima Chao